... ...han comenzado los actos programados con motivo de cumplirse el 25 aniversario del Museo de Regulares... ...que se encuentra instalado en el interior del acuartelamiento González Tablas. Se han iniciado estas jornadas conmemorativas con una visita de las primeras autoridades y otros invitados... ...entre los que se encontraban el presidente de la ciudad, Juan Vivas... ...y el comandante general, Javier Sancho Sifre, al museo... ...donde fueron recibidos por el coronel jefe del grupo de Regulares número 54, Fernando Rocha... ...quien les habló a todos ellos sobre cómo se había creado el propio museo. Aquí se heredó todo lo de los grupos que había, por Chau, en Arcila, por Baztaza, en Melilla... ...se agarraron un montón de fondos y se hicieron una exposición en el Casino Militar. Hubo tanto éxito que ellos mismos se vieron sorprendidos. Incluso tuvieron que agarrar el tiempo de la exposición porque no paraba de entrar gente... ...y según decían, según me dijo el coronel, en el Casino Militar, decían que hasta ese momento... ...que iba a ser una exposición más vista. Y bueno, con ese empuje, con esta ilusión que le dio, el coronel creó un grupo de trabajo... ...y diciendo, bueno, aquí no vamos a quedarnos aquí en una media exposición... ...vamos a intentar hacer un museo, vamos a intentar hacer una biblioteca histórica. Todos los invitados tuvieron la oportunidad de conocer en profundidad... ...el contenido de este museo específico y les contaron cómo se suministra de distintos fondos... ...con la ayuda de la Asociación de Amigos del Museo de Regulares. Unas instalaciones que se encuentran abiertas a todos los ceutíes... ...y visitantes que quieran recorrer sus salas.